El funcionario de prisiones, acusado de agredir sexualmente a cuatro internas en la madrileña casa del Soto de Real, ha negado los hechos ante el tribunal que le juzga. El acusado Miguel Ángel P.F. para quien la Fiscalía pide 42 años de prisión por un presunto delito de abuso continuado en el ejercicio de sus funciones, ha negado haber tocado, rozado, amenazado o forzado a ninguna de las cuatro reclusas. Las internas soportaron acoso sistemático durante varios años, según Carmen Carcelén, abogada de una de las víctimas. Y bueno, fueron soportando evidentemente acosos sistemáticos de forma continuada durante varios años. Entiende que además esto en una prisión es doblemente estresante, porque no solamente es que te estén agrediendo sexualmente, sino que estás coaccionada todo el tiempo. Yo en una prisión, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho que la vida en prisión es realmente muy dura y muy complicada, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y estas situaciones realmente se llegan a hacer absolutamente denigrantes para una mujer y absolutamente bloqueante. O sea, es horroroso. O sea, por lo que yo me he podido acercar a la situación de esta víctima, realmente es una situación porque tienen miedo absolutamente a todo. Imagínate que ellos les amenazan absolutamente por todo. Entiende, entonces es muy complicado. Una de las reclusas tuvo que pedir el traslado de prisión ante el estrés que le produjo las continuas presiones del funcionario.